hoy en recomendaciones de cine de los 80 os voy a hablar de una película estrenada en 1984 y no es otra que pesadilla en él es triste en españa tuvimos que esperar hasta el 18 de septiembre de 1985 para poder disfrutar de ella en cine yo por aquel entonces era muy jovencito y no pude disfrutarla en una sala de cine así que tuve que esperar a que saliera en vídeo aparte del extraordinario cartel promocional y de los fotocromos que por entonces había los cines lo que realmente me atrajo fue esta frase promocional que me impactó si nancy no logra despertar inmediatamente no despertará jamás está dirigida por el maestro del terror Wes Craven y encumbró al señor Robert Enblom en el papel de Freddy Krueger también creó una screen queen como Heather Langerkamp en el papel de Nancy y recordar los inicios de Johnny Depp en un papel en esta película haciendo de novio de Nancy el éxito del personaje de Freddy Krueger radica en que se aleja de lo convencional hasta ahora el slasher normalmente los asesinos son silenciosos éste habla mucho bastante y encima tiene un humor bastante agrimordaz con el resto de víctimas de sus películas a raíz de esta primera que se ha convertido en todo un clásico dentro del género slasher le siguieron un montón de secuelas con distinta suerte incluso Freddy Krueger llegó a luchar con otro héroe bueno héroe perdón que con otro asesino en serie mítico de los slasher como es Jason Burgis